¡Pero! ¡Pero! ¿No me escucho una mierda? ¿No me escucho una mierda? Escuchame No, con esto no se puede Con esto no se puede Si me pasa ya ¡Oh! Escuchame ¡Todos, todos, todos! A ver Está reventada Pasa que también Está reventada Está reventada Entonces Cuando estaba tocando Estaba atretado Y ahora se Estefuso ¿Por qué saliendo? ¿Eh? Cambiando esta hueca también con apretada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 si voy a hacer un pal 1, 2, oye eh Felipe, tírame por ahí que sea 3, 2, 2, 3 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 bueno, la letra de este humor extraño en el que hemos empezado ahí aparece, mira, ahí aparece ahí ahí se fue nadie dijo que era fácil nadie dijo que era fácil ya ya de memoria nomás sale de este año 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 ahí lo matan ya no, 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 no vamos a ver la típica tarde que al menos vamos a ver la típica tarde que al menos y luego y luego y luego y luego y luego Estoy mojando contigo Voy peleando con el tráfico Estoy mojando conmigo Voy peleando con ¡Sala, concheto malo! Voy peleando con el tráfico Estoy mojando conmigo Voy peleando con el tráfico Voy peleando con el tráfico Voy peleando con el tráfico ¡Hace nuevo la zona Ivanka! ¡Arriba! Voy peleando con el tráfico Vuelo la zona Ivanka Voy peleando con el tráfico De nuevo el tráfico Y deferra la paloma zugr werden con el tráfico Voy peleando con el tráfico вazgo Voy a Chile Vuelo y키 Voy peleando los tráficos Tertes que BC en vuelo La verdad es que no camina, los hijos de los dos, se me suman conmigas, con los hijos de los cielos, los problemas de integridad, una con su vida, los hijos de los dos, se me suman conmigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!